Entonces, ojo acá muchachos, todos por favor, mucha atención, ¿listo? Entonces, a ver, les muestro lo que se les envió, modelado 3D. Esto fue el video que se les envió el día de antier para lo que debe ser la entrega. Entonces, fíjense, es nuestro primer render del Snowman. En este caso, pues, yo hice dos renders del comedor, uno con el grupo de la mañana, otro con el grupo de la noche. Entonces, pues, los metí los dos, ustedes pueden meter uno solo. Aquí tenemos nuestro base mesh, nuestra malla de nuestro personaje animado, ¿cierto? Que eso ya vemos cómo lo hacemos y también un paneo alrededor de nuestro, de nuestro sculpting 3D. Entonces, ustedes dirán, bueno, hasta acá normal porque sacamos unos renders y ya sabemos sacar renders y todo esto. Y pues, esto es como estuvimos viendo Premiere ahorita, edición de video, pues, ya sabemos hacer eso de colocar un video, perdón, una imagen, en nuestro programa. Igual, yo a ustedes les enseñé algo de Premiere en el módulo pasado con animación 2D para que colocáramos nuestras animaciones. Bien. Entonces, esto era lo que, esto es, perdón, lo que tenemos. Entonces, muchos de ustedes tienen un personaje como este o similar, ¿no? Ojo con esto. Yo lo tengo aquí con rostro porque yo terminé el rostro. ¿Se acuerdan que yo les dije que no había necesidad? O sea, si le dejan solo la figura de la cabeza, por mí no hay ningún problema. ¿Qué es lo que necesitamos? Que tuviera manos, pies y un cuerpo. Eso es realmente lo que necesitamos. ¿Todos acá, muchachos? Bien, el proceso que vamos a hacer es muy sencillo e incluso divertido. Yo sé que les va a gustar mucho porque van a hacer que su personaje se mueva. Vamos a ir a, con mi archivo abierto, ¿no? Archivo, exportar y vamos a exportarlo como un OVJ. Aquí dice Wayfront.OVJ. ¿Listo? Este lo voy a, bueno, aquí me abre mi carpeta. Le voy a colocar aquí, personaje. ¿Listo? Y lo voy a exportar con un archivo OVJ. Un archivo OVJ es un archivo de 3D que se puede abrir en cualquier programa de editor 3D. Llámese 3D Mac, llámese Maya, llámese Blender, llámese Cinema 4D. Eso, eso funciona. O sea, el archivo OVJ siempre funciona muy bien. Listo, entonces aquí ya aparece, ha sido exportado mi personaje. ¿Listo? Hasta ahí, normal. Bien, bueno, yo lo tengo en una carpetica. Está, un momentico, la carpeta, yo sé que está en el escritorio. En el escritorio sé que se llama clase materiales, no. Modelado personaje, aquí está. ¿Y cómo fue que le coloqué? Personaje, ¿verdad? Sí, aquí está personaje. Hay un archivo MTL que corresponde a los materiales del personaje. Ojo, ese personaje pues no tiene ningún material, o sea, solo necesitamos este. ¿Listo? Bueno, déjenlo ahí pendiente, ya sabemos dónde está. Ahora nos vamos a ir a un sitio web. Que se llama Mixamo.com. Acá está. Mixamo.com es un sitio web con animaciones de motion capture, o sea, captura de movimiento. Bueno, preestablecidos. Realmente podemos trabajar con modelos que ya tiene aquí este sitio web para descargarlo para nuestros videojuegos, ya que todo esto que está acá está pensado para videojuegos, o podemos subir nuestros propios modelos. ¿Listo? Bien. Lo único que tienen que hacer es abrir una cuenta con Adobe. Creo que ya muchos de ustedes la deben tener por el hecho de que no es la primera vez que van a trabajar con un software de Adobe. Entonces pueden, si no la tienen, pues hacen una cuentica, ¿no? Crean una cuenta, email, nombre, o sea, lo normal, fíjense que no es difícil lo normal de crear una cuenta con alguna, como si fuera una red social o alguna vaina así. Pues este no es mi caso, yo ya tengo una cuenta. Y listo. Entonces yo ya entré dentro de mixamo.com. Como les digo, él pues trabaja con, tiene una serie de animaciones preestablecidas y una serie de personajes preestablecidos. Bueno, aquí en animaciones, pues por ejemplo, no busca lo que quiere, saltar. Y vamos a colocar acá jump. Y pues hay animaciones preestablecidas de salto. ¿Cierto? Aquí yo tengo un personaje, ya este ejercicio lo había hecho. Entonces pues aquí me aparece con el último trabajo que yo, perdón, ¿el último qué? Ese es el último modelo que yo subí. Entonces fíjense que ahí tenemos animaciones. Ustedes son libres de escoger la que quieran. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar con el trabajo. Entonces, como yo voy a hacer este proceso nuevamente, voy a volver a subir esto. Entonces aquí dice upload character. O sea, voy a subir mi character, mi personaje. Puedo subirlo en formato FBX, OVJ o una carpeta comprimida en formato .zip. Vean que aquí está el OVJ. Este mismo de acá. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar y arrastrar. Y suelto hasta acá. Y él empieza a subir mi nuevo personaje. Pues lo bueno de este proceso es que todo depende del internet que ustedes tengan. Y porque el resto, este proceso, pues lo hace directamente el sitio web. O sea, no depende de la RAM de su computador o algo así. Solo depende de la velocidad de conexión de internet. Porque todo esto lo hacen, se hace en línea. Bien. Entonces fíjense que aquí ya quedó mi personajito. El que acabo de importar acá. Voy a darle clic en next. Ahora fíjense que hay unos marcadores. Entonces, esos marcadores deben corresponder, así como está aquí en el ejemplo, pues a las partes del cuerpo donde dicen que se debe colocar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la barbilla. Entonces vamos a colocarlo aquí en barbilla. ¿Cierto? Las muñecas. Vamos a colocarlo aquí en las muñecas. ¿Cierto? Los codos. Pues vamos a colocarlo aquí en los codos. Las canillas. Perdón, las rodillas. ¡Opa! Las rodillas y... ¿Cómo se llama esto? Y la pelvis. ¿Listo? Entonces fíjense que quedó. Después de que yo tengo todo esto acá cuadrado, solamente lo doy next. Y él empieza a hacer la magia. ¿Cuál es la magia? Cuadrar huesitos a esa geometría. ¿Listo? Esto normalmente se debe hacer pues en el programa, por ejemplo, Blender, que es colocarle unos huesos. Pero lo vamos a hacer aquí para aprovechar el Motion Capture. Eso es lo que ustedes van a hacer. ¡Opa! 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 Gracias. Gracias. Listo muchachos, entonces fíjense que acá ya mi personaje, aquí me muestra una animación preestablecida, ya quedó, y es rigueado, esto es mágico, esto es la locura, esto es, mejor dicho, de las mejores cosas que se pueden inventar. ¿Cómo era que uno ponía su modelado ahí? ¿Lo arrastró? Aquí, upload character. Y lo arrastró ahí. Y aquí me sale una ventanita, en donde dice, pues, que esa ventanita, pues, que lo arrastre la ventanita, entonces yo cogí desde acá y lo arrastré y ya. O sea, muy sencillo. Igual eso está quedando aquí en el video. Pero es muy sencillo, me imagino, es que ustedes pueden hacer esto paso a paso, pueden ir abriendo su archivo y haciéndola exportada. ¿Listo? Bueno, después de eso le dan aquí Next, a mí me va a salir un aviso, a mí, porque yo tengo otro acá, que dice que su personaje 3D ha sido, ha sido subido. Proceder con este nuevo, este nuevo personaje, su carácter anterior no será salvado. Pues, bueno, vuelvo y les digo, eso a mí me sale. Yo lo voy a dar así, aquí, que Next. Este es mi nuevo personaje. Y, pues ya, ustedes buscan la animación que quieran. Yo, por ejemplo, podría trabajar con esa de salto. ¿Listo? Y hacer un anima, y esa es la que voy a presentarle, entonces, a mi proyecto, como proyecto final, perdón, al profesor, por ejemplo. ¿Listo? Bien, como yo estoy ya contento, fíjense que aquí hay un botón que dice Download, Descargar. Hay unas opciones que dicen FBX, FBX para Unity, y Collada. Nos podemos quedar con este FBX, aquí dice frames por segundo, dice 30 frames por segundo, no hay ningún problema. Si ustedes lo quieren pasar a 24, también es válido. Yo lo voy a dejar a 30, y voy a dejar esto quietico. Todo lo voy a dejar quietico, lo único que le voy a dar es Download. Y, bueno, él empieza a descargar ese, ese archivo. Fíjense, aquí se está haciendo la descarga. Listo. Yo lo voy a dar aquí, mostrar en carpeta, para que, aquí está, Jumping Down, listo, no hay lío. Yo me voy aquí, nuevamente a mi Blender, aquí puedo abrir un archivo nuevo. General. Aquí le voy a decir no guardar. Voy a borrar este cubo, no lo necesito. Bueno, la luz sí se la voy a dejar. Y aquí dice Archivo, Importar. Y aquí dice FBX. Este FBX, yo lo tengo en mis descargas. Esperemos que cargue, porque aquí ya está. y se llamaba, yo no sé qué más, Biner, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba? Jumping Down. ¿Dónde está Blender? Blender, Blender, Blender. Aquí debería estar. Véalo acá. Listo. Jumping Down. Doy doble clic. Él se toma su tiempo para importarlo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque aquí en la línea de tiempo ya me aparece toda la animación. Él llega chiquitico, chiquitico, chiquitico por acá, véalo. Chiquitico. Pero yo lo puedo seleccionar. Ahí ya está seleccionado igual. Ahora con escala, pues bueno, hago una escala uniforme. Listo. Más o menos. Esto estaría bien. Digamos, este tamaño está bien. Y bueno, ya tendría entonces aquí la animación. para colocarla sobre mi Blender. Listo. Perfecto. Fíjense que la animación llega hasta el 82, hasta el 81, perdón. Entonces, acá, donde dice inicio 1, fin 250, pues le voy a colocar 81. Y Enter. Entonces, la animación, ahora sí me va a llegar hasta el 81. ¿Y eso para qué me sirve? Para la exportada, ¿no? Para cuando yo mande a renderizar la animación, pues me renderice hasta el 81. ¿Dudas o inquietudes? ¿En qué es que se descarga desde la página? ¿En qué formato? FBX. Profe, una cosita, Ya descargué desde la página la animación y demás. Entonces, ¿cómo era? ¿Qué era pasada, Blender? Archivo importar. Abre un archivo nuevo, de general, y importar, y aquí dice FBX. ¿Listo? Entonces, acá, bueno, póngale aquí. Bueno, en este caso, en mi caso, en mi caso, pues yo tengo la animación de un señor que está brincando, ¿no? Entonces, pues le voy a poner, quiero que sea un cubo acá para que, pues para que no se vea saltando ahí como, como un loco. Ahí está el cubo. Voy a reducirlo aquí de tamaño, un poquito. y lo voy a subir. ¿Por qué? Porque él tiene que estar aquí sobre el eje, ¿no? Hay que escalarlo otro poquito. Ya si ustedes, obviamente, tienen una animación que no tiene salto, pues no tienen que hacer esto. Yo lo voy a hacer porque si no, lo mío se vería bastante extraño. Listo. Entonces, aquí ya le coloqué ese cubito. Y bueno, desde aquí yo ya podría mandar a Rente, te podría decir. Y ya. Listo. Bueno, esa es nuestra primera parte de, de, de este juego tan chévere que estamos haciendo, porque la verdad me parece muy chévere. Gracias. Permítame un segundo, muchachos, qué pena, acá una cosita. Gracias. Estoy viendo aquí unas cosas. Listo. Entonces, ya tengo esto acá. Bueno, ahora sí seguimos con esto. Entonces, ahora voy a seleccionar a mi, a mi personal. Listo. Y él no quiero, yo no, pues no, no creo que ustedes quieran que se vea así como, o gris o algo así. O de pronto sí, no hay ningún lío si lo dejan así. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, con este señor de acá, sería colocarle un material, ¿no? Entonces, pues facilito, vamos a, vamos a ello. Vamos a unidamente aquí. Vamos a agregarle uno nuevo. Recuerden nuevo. Vamos a colocarle este mampiel. Esto. Vamos a subir esto por acá. Y ojo con esto, por el momento, no necesito, o sea, yo no necesito más la línea de tiempo realmente acá. Entonces, me voy a pasar aquí a editor de sombreado. Aquí está el material al cual he llamado nuevo, ¿cierto? Vamos a pasar acá como para que se vea lo que estoy haciendo con los materiales. O acá mejor. ¿Listo? En esta pelotica de acá. Y aquí el color base, pues voy a buscar un color piel. Listo. Más o menos como por este lado, fíjense. Muy bien. Pero él se ve como raro, como muy amarillo, como que si es color piel, pero como que no me convence. ¿Listo? Entonces, a la piel, vamos a ir aquí donde dice color de trasluminescencia. Entonces, voy a irme acá hacia el rojo. ¿Listo? Y acá donde dice, ahí ya hay, ah, bueno, de pronto no se nota mucho. Trasluminescencia, aquí está. Vamos a poner esto como el 2, a ver si sí, uch, mucho. 0.5. Eso. Fíjense cómo se combinan entre el piel y el rojo. Cuando le cambie ese valor acá, se lo voy a bajar otro poquito, de pronto está muy duro ahí. 0.2. Y fíjense cómo ya ahora sí parece piel este señor. ¿Listo? Entonces, ya tiene un color de piel. Perfecto. Bien, hagamos algo similar con los ojos. Entonces, va a seleccionar los ojos. Nuevamente aquí, nuevo. Este material se va a llamar ojos. Voy a acercar aquí al objeto. Eso. Voy a pasarme acá, ¿por qué? Pues porque así con ese, con esa luz no se nota mucho lo que estoy haciendo. Estas dos pelotitas son importantes para que las estén jugando ahí con, a cada rato con ellos. Listo, en ojos. Listo. Entonces, este ojo tiene un color base, que es este blanco, por mí está bien. La rugosidad, se la voy a bajar. Y al bajársela, fíjense que se vuelve brillante, ¿cierto? Es como ese brillo que queremos, de la rugosidad. ¿Se acuerdan cuando hicimos el material de porcelana? Pues muy similar. Listo. Clic derecho, sombrar suave, porque sombrar fue aceptado, sombrar suave. Oiga, no cogen, se ve raro. Bueno, no importa. Listo. Voy a entrar al modo de edición. y el ojo se me desaparece. Ah, no, no se ha desaparecido, muchachos. Lo que pasa es que en el modo de edición, el objeto no, no, no reacciona a los huesitos. Entonces, él debió haber quedado, la verdad, no sé dónde. Acá, fíjense dónde está. Bueno, eso va a ser un problema. Pero aquí está mi ojito. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bien. Voy a trabajar con caras. Voy a seleccionar las caras. Ah, ok, fíjense que esto está aquí andando y por lo que esto está tan lento. Qué vaina. Línea de tiempo. La quieto. En algún momento le escuché aquí. Listo. Eso les puede pasar. ¿Se acuerdan que alguna vez me pasó? Si ven que hay aquí unos números andando es porque de pronto le oprimieron la barra espaciadora sin querer y entonces eso empieza a andar y se pone aquí y eso pues canso. Bueno, devolvámonos aquí al editor de sombreado. Entonces yo tengo aquí ya mis ojos y aquí está mi material de ojos. Voy a darle clic aquí en este masito para crear uno nuevo que se llama pupila. y ese pupila lo mando a negro. Listo. Hasta ahí normal. Ahora va a seleccionar estas caritas y le va a asignar ese material. Eso también ya lo vimos en clases pasadas. No me deja poner el muñeco pues literalmente de frente y no cuando lo cuando seleccionó las partecitas se descuadra todo. Literalmente de frente cuando selecciona ¿qué partecitas? Pues lo que es digamos el mentón y las muñecas y eso. O sea, no puedo poner el personaje de esta frontal. Pero ya ahorita miramos a ver qué fue lo que le pasó porque es que la verdad no le entiendo bien. ¿Listo? Entonces clica aquí asignar y y debió haberlos asignado porque no asignaste los materiales. Aquí hay algo extraño. No, no es extraño amigo. Lo que pasa es que vean yo estaba en la pelotica que no era. ¿Se ven por qué son importantes estas peloticas? Por eso no había los materiales. ¡Listo! Ya lo hice. Ya aquí si yo salgo del modo edición y me vuelvo al modo objeto la pelotica ya vuelve a su puesto. Y aquí ya está. Listo. Hagamos lo mismo entonces con este señor de acá. Entonces vamos al modo objeto o al modo edición ya sabemos que esa pelotica va a quedar por allá. ¡Listo! Oiga, ¿dónde quedó? Ahí está. Listo. Aquí está. Entonces lo mismo aquí están todas las caras seleccionadas. Bueno, aquí yo puedo una vez buscar el material que hice ojos y ahí ya quedó. ¿Cierto? Voy a dar clic afuera. Nuevamente voy a seleccionar estas caritas. Voy a seleccionar nuevamente todo esto acá. ¿Listo? Con la letra C clic derecho para quitar la selección de C y aquí nuevamente le voy a dar clic acá. Uno nuevo. Pupila. Ese pupila es un color negro. ¿Listo? Que debió haber que va a asignar. ¿Sabe por qué no quedó asignado? Porque no le di clic aquí en asignar. ¿Listo? Ya quedó. Listo. Aquí ya puedo devolverme al modo objeto. Y ya está. ¿Listo? Bien. Ya casi, muchachos. Ya casi. Realmente solamente hemos asignado materiales nuevos. Ahí les enseñé cómo hacer para que la piel se vea más piel. ¿Cierto? Se ve bien bonito. Los ojos, ojos. Y hasta aquí no hemos hecho nada raro. Ahora vamos a crearle la hdri a esto. ¿Listo? Entonces vamos a pasar aquí de objeto a entorno. Vamos a crear un nuevo entorno. Agregar imagen de entorno. Y clic aquí en abrir. ¿No? Entonces aquí ya vamos a buscar en el escritorio. Yo las tengo ya no me acuerdo dónde. Clase de materiales. Y aquí tengo unos hdri. Entonces voy a utilizar este. ¿Listo? Y color con color. Profe, no se ve nada. No se ve nada porque recuerden que ese se ve acá. Y ahí está. Oh, bueno, este hdri de pronto no me funciona mucho con base a a la ubicación. La verdad. Bueno, de pronto me puede funcionar si lo sé ubicar. ¿Sí o no? Fíjense que por ejemplo si lo sé ubicar a este lado de pronto me puede funcionar. Bueno, ahora la cámara. ¿Qué es lo que está viendo la cámara? Ahorita acabo de oprimir cero y esto es lo que ve la cámara. ¿Listo? Entonces aquí vamos oprimo la tecla N para cuadrar la cámara a la vista. Extrañamente no veo la cámara. Está chistoso. Es que parece que no hubiera cámara. Agregar cámara. Esto está muy loco. Tengo así se tengo dos cámaras. Voy a eliminar uno. Bueno. ahí voy a dejar mi muñeirico. Vamos a ver a quién procesar. Primero voy a renderizar una imagen. Ojo con esto. Estoy en Ibi. Rapidito. Para un proceso rapidito. Render image. y listo. Ahí está. Ahí está mi personaje. Muy bien. La cámara es lo que no me termina de convencer porque normalmente uno puede ver acá el borde de la cámara y no me está mostrando eso. Eso sí y no lo sé por qué es. A ver. Cero. Mire eso y la cámara siempre me queda por allá lejos. Ah bueno porque yo le tengo aquí un camera to view. Vea eso. Vea eso. Profe, ¿cómo fue que puso la imagen de fondo? O sea, es un HDRI. Eso sí es. Ojo con esas preguntas, muchachos locos que ¿sabes cuántas veces las metimos en el comedor? Editor de sombreado. Aquí donde dice objeto lo va a pasar a entorno. En entorno, a ver, yo elimino esto pues. En entorno, pues cuando lo paso en entorno me aparece el preestablecido para el material. Agregar, textura, imagen de entorno. Aquí le doy click acá para esta imagen y aquí hay una carpetita que dice abrir. Busco mi imagen que yo las tengo en el escritorio. Voy a darle click en esta de acá. Listo. Y conecto esto con esto. Recuerden que es una imagen HDRI. Y bueno, en el computador lo que se demora en procesarla. sino que yo tengo un lío y es que no me está mostrando la cámara. La voy a eliminar realmente. A ver si es eso. Y voy a crear una nueva. ¿Por qué? Porque es que cuando yo lo hice cero acá, fíjense que no me muestra la cámara como tal. O sea, ese bordecito que le aparecía a uno. ¿Cierto? Entonces, no sé por qué eso está sucediendo así. Y pues no puedo ubicar mi personaje bien con base en eso. Y eso sí me está dando aquí como problemas. Voy a guardar a ver si es eso y voy a volver a iniciar archivo, guardar. Lo vamos a colocar aquí como salto y voy a cerrar aquí el programa. A ver si son cositas de esas que a veces se pone canzón. Listo. Y nuevamente lo vamos a abrir acá. Salto. Aquí está ahora. Fíjense que es que está por allí trepado en el borde. Si ven que no me salía, no sé por qué, pero ahora sí salió. Entonces, a veces ese tipo de cosas sucede. Yo quería que me saliera este marco y no me salía. Cuando esas cosas suceden, graben, cierren el programa, vuelvan y abran y listo. Ahora sí. yo puedo cuadrar la cámara aquí para mi personaje. ¿Por qué sucede eso? A veces sucede con los programas. ¿A la línea de tiempo que fue lo que le hizo cuando le importó? Qué pena. A la línea de tiempo acá. Dice línea de tiempo, línea de tiempo. Este loco. Que no aparece. Listo. Tal vez la línea de tiempo, o sea, no sé si usted lo que me pregunta es esto. Que bueno, llegó hasta acá y yo me doy cuenta que la animación es hasta el 81. Entonces, aquí dice fin estaba como en 250. Entonces, yo le coloqué el valor 81. En mi caso, porque a mi animación esa va a estar hasta el 81, le coloqué ese valor y oprimí enter. No sé si eso es lo que me pregunta. Sí, es que no había visto ese momentito. Ah, bueno, no, entonces fue eso. Listo. Bueno, entonces fíjense que aquí ahora sí pude cuadrar la animación. Todavía estoy en cámara subido porque estoy cuadrando la cámara que es lo que quiero cuadrar. Más o menos que se vea un poco. Aquí. Eso. Y huacatele. Eso. Aquí, por ejemplo, tengo que bajarlo un poquito. Listo. Y ahí cae. Bueno, listo. Entonces, fíjense que mi animación está y está a ver. Listo. Entonces, ¿cómo cuadrar la cámara? ¿No? Eso. Ahí me quedó ya la cámara cuadrada. Listo. Perfecto. Ya la cuadré. Eso es lo que quiero. Bueno, control ese. Ya le puedo quitar esta cámara de tu view porque ya me quedó la cámara como yo quiero. Bueno. Y y y y y y y y bueno, listo. Pónganle cuidado. No, vamos a dejarlos así. Yo no los quiero complicar. Fíjense que en el video que yo les mostré. que está por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este loco genera sombra. Este loco genera sombra, ¿cierto? Entonces, para que este man genere sombra y se vea como si de verdad estuviera parado acá, porque si no, no se va a ver así. Hay que darle unas propiedades al material. ¿Quieren que les explique eso? ¿Sí o no? Sí, por favor. Listo. Bien. Ok. Entonces, vamos a voy aquí permítame un segundo. Yo voy a guardar y primero voy a abrir ese voy a abrir ese archivo que es este acá. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de editor de sombrado? Porque necesitamos hacer todas estas conexiones. Entonces, como yo no me las sé de memoria, lo que voy a hacer es imprimir pantalla para después explicárselas en una a una. ¿Cómo se mueve esta vaina? ¿Cómo se mueve esta vaina? que si les podría compartir las imágenes de entorno, ustedes ya saben de dónde las tienen que descargar, muchachos. ¿Cómo se mueve esta vaina? Bien. ¿Qué es esto? Listo. Bien. Bien. Bueno, entonces vamos ahora sí, archivo, abrir reciente y aquí nos vamos a salto. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Entonces lo primero que hay que hacer es crear un plano. Agregar, malla, plano y vamos a hacer que este plano sea muy grande. Este plano va a ser nuestro elemento que va a capturar la sombra. ¿Listo? Entonces, en mi caso, con este tamaño es suficiente porque, pues este loco va a saltar, va a caer por acá. La sombra no creo que pase más allá de este lado. ¿Listo? Bien. A este loco se le va a asignar un material nuevo. No olvides. Sombra. Listo. Material nuevo. Sombra. ¿Listo? Aquí vamos a pasar al editor de sombrado, nuestro editor de materiales. ¿Cierto? Aquí, pues esto lo puedo reducir ya que no necesito más este espacio que este. Y esto de acá lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar. ¿Listo? Quedó sin propiedades el material. Solamente existe acá. Vamos entonces a traer estos elementos. Bueno. Entonces, voy a ir a agregar. Voy a escribir acá, difuso. Aquí está. BSDF difuso. Vamos a ponerlo por acá. ¿Listo? Y de este necesito dos. Uno blanco y uno negro. Así que voy a sacar copia de una vez. Control-C, Control-V. Y pues le doy doble clic acá. Perdón. Clic acá. Y este lo paso a negro. Ahorita vamos haciendo todo lo de acá. ¿Listo? Bien. Necesito agregar. Clic acá. Y vamos a escribir sombreador. Sombreador ARBA. Aquí está. Lo vamos a poner por acá. ¿Bien? También necesito. Vamos aquí. Buscar RVA a grises. R-V-A a grises. Aquí está. Vamos a ponerlo por acá. Necesito una rampa de color. Agregar. Rampa de color. Listo. Muy bien. Voy a correr esto un poquito por acá. Como para. Como para ir teniendo espacios. Bien. El difuso negro ya lo tengo. Bien. Ahora necesito. Voy a escribir acá. B-S-D-F. Transparente. Que ese es el que. Que nos va a dar la transparencia. ¿Listo? Y uno de estos. Pero. No mentiras. Este es el difuso. Que va acá. No lo necesito. Es un mezclador entre estos dos. Entonces vamos a ir a agregar. Buscar. Y vamos a darle aquí. Mezclar. Mezclar sombreadores. Y lo vamos a poner por acá. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a empezar con el difuso blanco. Verde. O sea. Este puntico verde. Lo conectamos con este verde. Muy bien. Este amarillo. Lo conectamos con este amarillo. ¿Listo? Este grisecito. Con este grisecito. Fíjense que incluso tiene un orden. ¿Sí ven? Permítame un segundo. A lo mejor. Bien. Gracias. Bien. Muchachos. Qué pena. Nos quedamos aquí en la rampa de color. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a conectar. Y ojo con esto. Este orden de acá. Este orden es importante. ¿Listo? Que este sombrador negro. Tiene que ir conectado a este primerito de acá. Y este transparente blanco. Tiene que ir conectado acá. No pueden ir cruzados. Si no. No funciona. Entonces. Este de acá. Por eso los dejo como en ese ordencito. ¿Listo? Entonces ya quedaron conectados. Y este de color. De acá. Lo conecto aquí donde dice FAC. Y por último. Este a superficie. ¿Listo? En estos momentos. Este material. Ya funciona con transparencia. Debería funcionar. Debería funcionar con transparencia. Y proyectar sombras. Vamos a ver si es verdad. Le damos clic aquí en la pelotica. Y se ve negro. O sea que hay algo que me quedó mal. ¿Listo? Entonces vamos a revisar el porqué de eso. Entonces. A ver. No debería verse negro. Debería verse transparente. Entonces. El color difuso. Al sombrador. Este con este. Este con este. Color a FAC. Y este con este. Y este con este. Yo lo veo bien. O sea. Yo lo veo bien según el ejemplo. Vamos a ver qué sucedió acá. Acá. No. No. Bueno. Creo que el asunto. O sea. Creo que aquí está bien. Pero saben que me faltó. Una propiedad acá. Qué pena con esto. Acá. Creo que es por acá. Aquí en este. En este cuadrito de acá. Aquí en este iconito de acá. Por acá dice visibilidad. Visibilidad. No, no, no. No es por acá. Ya estoy confundido. Espérenme un segundo. Y qué pena con ustedes. Acá modo de fundido opaco. Mezclar usando alfa. Fundir usando alfa. Creo que es este. Sí. Fundir usando alfa. Me faltaba eso muchachos. En las propiedades del material. Acá. Donde dice opciones. Fundir usando alfa. Modo de sombras opaco. Recomendación. Eso se lo voy a dejar en opaco. Entonces fíjense que aquí. Ya el hombre ya está generando sombras. Sobre el plano. A ver en la cámara. Fíjense que en la cámara. También están las sombras. Y eso ayuda bastante. Al realismo. Entonces era eso. Fíjense. Todo esto tiene que estar en este orden. Lo que voy a hacer ahorita. En estos momentos. Es recortar. La imagen. Que es la que. La que yo tomé de guía. La voy a guardar. En el escritorio. La voy a guardar. Como material sombra. Y de ese material sombra. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi whatsapp? ¿Dónde está mi muchachos? Aquí está. Ahí se los dejo. ¿Listo? Para que lo puedan hacer. Lo único que obviamente no está acá. Es. Recuerden que en las opciones de material. Habilitar. Habilitar. Aquí donde dice. ¿Dónde está el blender? Blender, blender, blender. Donde dice opciones. Fundir usando alfa. Listo. Ahí ya les quedo. Pim, 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 piri lo echó. Listo. Cuando ya tienen esto, como en mi caso, fíjense, eso de la sombra le da un realismo muy bacano al asunto, que la verdad sí se necesita. Entonces ya podemos mandar a render. Listo. A renderizar la animación. Ojo con esto. No lo vayan a hacer en Cycles. En Cycles consume mucha máquina y se les puede dañar el computador y se les puede borrar. Listo. Entonces lo vamos a hacer con Eevee. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con el renderizador Eevee. Procesar. Render Animation. Listo. Y él se manda a renderizar la animación que en estos momentos estamos haciendo. Listo. Ya saben que Eevee además es un renderizador bastante rápido en lo que hace. Aquí me quedó rarísimo. Fíjense que se ve una sombra del plano. De pronto no es fundir usando alfa. Aquí en las propiedades, fundir usando alfa. Pero bueno, eso puede ser otra opción. En estos momentos va en el 14, 15, 100. El renderiza muy rápido. ¿Y dónde quedan esos renders? ¿Dónde queda eso, profesor? Por defecto, Blender lo guardo en una carpeta de temporales en el disco C. Disco local C. Hay una carpeta que se llama TMP. Y bueno, ahí van quedando. ¿Qué está haciendo en estos momentos? Él me está borrando los que yo ya tenía de mi antiguo render. No tuve en cuenta de hacer, de cambiarlos de ahí. Pero bueno, eso no importa. Pero fíjense que eso es a toda. Mire, ya van el 27, 28. El renderiza rapidísimo. Obviamente depende también de la máquina. Pero pues, vuelvo y les digo, mi máquina no es que sea última tecnología, ni mucho menos. Es una máquina que tiene como cinco años. Profe, eso de la sombra funciona, depende del H que uno le ponga, ¿no? Steven, no se le escucha nada. El fondo funciona, o sea, la sombra funciona, depende del fondo que uno le ponga, ¿sí? Es que lo pongo y no se ve nada. Sí, y también de una luz. Recuerde que yo tengo una luz acá, fíjense en mi pantalla, dice light. Si usted le aumenta la intensidad a esa luz, perdón, también le genera obviamente más sombra. No el sombra más fuerte. Yo se la dejé tal cual como estaba, pero sí. Gracias. 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 Y 81. Listo. Y ahí ya terminó. Entonces, fíjense que él hizo sus 81 frames de la animación, pues en este caso rapidito. Listo. Si yo soy una persona organizada, como no lo fui en estos momentos, no lo fui, pues hago una carpeta nueva y aquí le coloco salto. En mi caso, por ejemplo. Y obviamente cojo estas de acá. Control X. Pegar. Y entonces aquí ya queda mi secuencia de imágenes, ¿no? De mi animación. Vuelvo y digo, eso es lo que se utiliza. Esto yo ya se los había enseñado en la clase pasada. Cómo importar una secuencia de imágenes a Premiere y colocarla acá. Listo. Bien. Nos demoramos artico con esto, pero realmente esto es fácil. Listo. Esto es sencillito. Es como la importada de las animaciones, hermano, me parece que es un ejercicio súper divertido porque pueden coger el personaje que ustedes crearon y le pueden dar vida, le pueden dar animación. Bien. Hasta ahí normal. Archivo. Guardar. Ahora vamos a pasar con lo último que les voy a enseñar el día de hoy en nuestra clase, que es animar una cámara. Archivo. Abrir reciente. Yo voy a abrir aquí al Barbas. No, vamos a abrir al alien. Porque el Barbas ya tiene animación. Entonces aquí está nuestro alien, ¿no? Le acabo de dar clic acá en la pelotica, pues para verla. Va a pasar esto de Cycles a Eevee. Listo. Lo mismo. Vamos a sacar un render con Eevee suavecito. Bien. Voy a mirar lo que está viendo la cámara en estos momentos y voy a cuadrar la cámara de izquierda a derecha. Entonces, Camera to View. Voy a cuadrar aquí esto, como por acá. Muy bien. Listo. Muy bien. Y ojo con esto. Voy a sacar acá mi línea de tiempo, que no está acá. Línea de tiempo. Aquí está. Voy a pararme aquí en el cero. Voy a seleccionar la cámara. Fíjense que la cámara está seleccionada. Listo. Y voy a oprimir el botón I del teclado. Eso es para crear un fotograma clave. Recuerden, esto de fotogramas clave, yo tampoco estoy hablando chino. Eso ya lo vimos en nuestra clase de animación 2D. Y voy a dar clic aquí donde dice posición, rotación y escala. Y fíjense que se generan unos fotogramas claves. Listo. Ahora voy a hacer que esta cámara gire. O sea, que le haga el paneíto, como la vuelta aquí a este señor. ¿Cierto? ¿En qué le digo yo? 24 en 2 segundos, tal vez. 3 segundos. Pueden ser 3 segundos. Ah, bueno. 24, 20, 40, 60, 72. Por aquí en el 72. Listo. En el 72. Vean, me paro aquí en el 72. Y giro la cámara. ¿Cierto? La posiciono. Oprimo la tecla I. Posición, rotación y escala. Y entonces ya tengo. Mi animación de cámara. Facilito. La tecla I de iglesia. Posición, rotación, cámara. Y moverme en la línea de tiempo. O sea, esto para ustedes, esto no es ajeno. Ustedes ya vieron animación 2D. Creo que vieron algo de edición ahorita en Premiere. Me imagino que les enseñaron esto. Entonces, ahí ya está. Listo. Y esta es. ¿Yo qué voy a hacer? Por último. Voy a parar. Como tengo seleccionada la cámara. Voy a dar clic aquí donde dice cámara. Por acá dice profundidad de campo. Voy a habilitar la profundidad de campo. Recuerden que este valor, entre más pequeño, pues más se... Más se difumina el fondo. Voy a decirle que el objeto va a ser obviamente la cara de mi personaje. Fíjense cómo se difuminó el fondo. Entonces, perdón, es ese que dice F-stop. Lo voy a pasar, lo voy a bajar. Está en 0.2. Pero no sé por qué acá se vio difuminado todo. No, no. Así no lo quiero, así no lo quiero. Clic acá y vamos a darle clic, por ejemplo, aquí a la lengua o al ojo. Eso. Voy a subir un poquito este valor que está muy difuminado. Y bueno, esto es todo. Y aquí ya... Fíjense entonces que yo le había dado clic aquí como a la cabeza a este hombre y no sé por qué se había difuminado tanto. Distancia de enfoque. De pronto es por aquí esta distancia de enfoque. Vamos a mover estos valores a ver qué. Ok, entre más bajito sea el valor, más ese se enfoca. Ya entendí. Vamos a colocar esto en 30. Y acá, vamos a dar clic por acá. De todas maneras, no, 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 no. Bueno, no se pongan a jugar mucho con esto porque yo estoy haciendo aquí daños. Daños, 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 daños. Bueno. es mejor así fíjense que ya lo logré puse cero daños acá pero lo importante aquí es seleccionar el objeto de enfoque y listo aquí ya quedó entonces el reptiliano y cuando yo lo tenga que es hasta el 72 lo mismo procesar render animation y él va a empezar a hacer la animación de la cabecita listo vamos a ver cómo va ahí ya hizo el primero solo hizo el primero porque creo que aquí yo hice algo mal voy a mirar acá o ya está o está animando no mentira se le está renderizando en estos momentos se le está renderizando ya en el 2 bueno el resto muchachos es esperar tienen claro y en serio alguien que me diga que no como que no lo tiene claro de cómo montar esto en premier si es así es el momento de hablar yo no no entendí lo ultimito de la cámara lo ultimito lo ultimito de la cámara no es que yo me puse a mover hay una cantidad de valores pero realmente lo de desenfoque se acuerda lo primero que hicimos con el muñeco en nieve quiero hacer un desenfoque del fondo para que se le diera protagonismo al de adelante es eso yo lo voy a volver a hacer clic acá voy a cerrar el render se quedó ahora no estaba ya siguió renderizando no lo pude detener vean ahí sí me toca esperar para explicarles pero no es algo sencillo mire solamente váyase aquí a ver que no me deja mostrarle nada pero listo acá acá con la cámara seleccionada si está viendo acá la cámara profundidad de campo lo habilita aquí hay un cuenta gotas un goterito entonces selecciona un objeto yo seleccioné un ojito aquí de mi de mi de mi modelado selecciona un ojito cierto y este valor que dice f stop entre más bajito sea más se desenfoca el fondo sí sí Steven sí eso era todo eso no es más y el resto de esos objetivos y yo me puse a moverle cosas acá como loco pero entonces aquí este f stop pues se lo sube o lo baja el valor dependiendo lo que quiera bien el resto pues como no escuché que no tuvieran claro cómo colocarlo en premier entonces yo asumo que lo saben colocar y esa es la entrega entonces al final van a tener una entrega con el render del muñeco de nieve el render del comedor el render de de su personaje animado y el render del del paneo de la escultura de la cabeza de la escultura o lo que hayan hecho en la escultura ¿listo? entonces nada como les acabo de explicar eso tienen hasta el día de mañana para entregarme eso ese video lo van a subir a un lugar donde yo lo pueda descargar con nombre y jornada y jornada ¿no? Fernando Acuña jornada si fuera yo el que lo manda Fernando Acuña jornada mañana entrega final ¿listo? no me lo van a enviar ahí solamente el correo y listo porque después yo no sé quién es eso y bien ya ahorita abrimos premier que el computador está como lento haciendo este proceso y listo la verdad le ha costado mucho y son ¿cuántos? 70 frames y va en el 20 bueno esperemos un ratito listo entonces que me pregunto ¿y cómo monto todo eso en premier? listo entonces aquí tenemos premier abierto vamos a darle clic a nuevo proyecto vamos a colocarle un nombre entonces entrega entrega modelado aquí donde dice examinar pues una ubicación a mí me sirve esa ubicación que tiene eso ahí lo voy a dar a aceptar no hay ningún problema listo recuerden que premier graba proyectos y graba escenas entonces esperemos un ratico un ratico listo muchachos entonces recuerden eso ¿no? premier trabaja por escenas y por proyectos entonces vamos a ir archivo nuevo una nueva secuencia perdón listo vamos a trabajar con una nueva secuencia entonces aquí bueno aquí hay varios varios tipos de salida de video yo voy a tomar esta que dice HD bueno aquí una de 1024 hay una por 30 yo voy a tomar la de 30 no la de 24 lo voy a dar a aceptar ah bueno aquí el nombre de la secuencia coloque el nombre listo aceptar listo y la secuencia les va a aparecer acá fíjense ahí está la secuencia listo bien aquí en este caso normalmente premier aparece aquí en este panel que dice edición esta área de trabajo que dice aquí edición listo que es lo que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla aquí puedo arrastrar lo que con lo que voy a trabajar o lo puedo importar desde archivo importar que eso es lo que voy a hacer porque voy a importar las secuencias de las imágenes y para ello necesito habilitar precisamente esta casilla que dice acá secuencia de imágenes es la primera que voy a traer la del salto yo selecciono el primero fíjense que aquí dice secuencia de imágenes no necesito hacer más no necesito seleccionar las todas no con que seleccione el primero y que aquí esté habilitado secuencia de imágenes es suficiente le voy a abrir y el importa listo aquí ya quedó nuevamente archivo importar en este caso aquí tengo el alien nuevamente selecciono el primero secuencia de imágenes y abro y aquí ya está ahora necesito las imágenes de los renders estos del comedor y el muñeco de nieve entonces nuevamente me voy a ir a importar yo sé que esas las tengo en el escritorio muñeco de nieve acá está listo archivo importar las otras las tengo en modelado personajes no en materiales ya no me acuerdo chuchuchu clase de materiales y aquí está y aquí tengo este de acá y este de acá listo entonces ahí quedaron eso es lo que yo necesito bien aquí está mi mi área de trabajo aquí está mi línea de tiempo entonces empiezo en orden cronológico ustedes también deben empezar en orden cronológico entonces lo primero es el snowman sueltan y arrastran hasta acá y ahí ya queda si ven que esto está muy chiquito pueden coger este slider de aquí abajito y lo llevan hacia adelante o hacia atrás y hacen que las cosas como si fuera una lupa no como si fuera un zoom entonces con este slider se acerca digamos que hacen que las cosas se vean más grandes o sea la línea de tiempo por así decirlo se ve mucho más amplia listo orden cronológico cronológico el snowman después voy a poner esto por acá que es el comedor noche después voy a poner otro el comedor que es el comedor del día entonces ahí me van quedando las imágenes ¿cierto? listo ahora voy a traer mi segundo mi segundo trabajo que es la animación suelto y arrastro por acá y mi último trabajo que es el 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 sculpting ¿no? y listo eso es todo si yo le doy barra espaciadora no mentiras eso no es todo le vamos a poner unos efecticos listo entonces aquí mi primera imagen mi segunda imagen ¿cierto? yo tengo tres imágenes ustedes pueden colocar solamente dos no hay ningún lío después viene mi animación y después viene mi personaje y eso es todo entonces ah profe que como hacemos las transiciones bueno yo voy a clicar aquí en efectos fíjense que la interfaz de usuario me va a cambiar un poquito por acá dice efectos de video aquí dice transiciones de video lo que necesito son las transiciones ¿listo? y por acá hay unas transiciones que me sirven que pueden ser disolver en disolver dice disolución cruzada selecciono arrastro y suelto a cable en la mitad de estos dos ¿para qué? para que se crucen ¿se ven? ah que bonito nuevamente aquí otra para las imágenes y listo si creen que las imágenes están muy largas pues las pueden recortar ¿no? entonces voy a recortar esto un poquito voy a recortar esto un poquito voy a recortar esto un poquito voy a ponerlas por acá voy a coger esto nuevamente y las como por acá listo y lo que voy a hacer es volver a colocar las disoluciones no esas transiciones porque se me perdieron ahí y entonces ya tendrían su entrega entonces su entrega es un muñeco de nieve un comedor un personaje que en este caso salta y un modelado de la cabeza esa es su entrega muchachos listo como les digo esto no es cosa que ustedes tengan que hacer de un día para otro o sea esto sí lo del video pero lo del comedor ya lo tienen hecho lo del snowman la cena de nieve ya lo tienen hecho una pregunta por ejemplo yo en mi modelado este de bueno en el último le esculpí este por así se lo tengo tela y eso no me afectará la línea de tiempo de la tela también cuando mueva la cámara y demás o como el mapeo sí 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 le tiene tela pero entonces a la tela le tiene que a ver póngale este más me puso hay una vaina cómo hacemos para explicar claro obviamente la respuesta a lo que usted acaba de decir es sí le va a afectar la tela qué se me ocurre podríamos adelantar la animación bueno esto ya aquí quedó listo yo aquí voy a hacer raya premiere aquí le voy a decir que no porque no voy a guardar eso o sea no hay una manera de cómo congelar la tela necesitar sí exacto eso voy agregar maya blanco soy borracho agregar brilla esto pongámosle unas 80 por 80 acá le hemos estado ahí pongámoslo por acá listo modificador modificador de ropa listo modificador de ropa para que se me hicieron las dinámicas de esta joda bueno bueno entonces esta esta es el este 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 va a ser colisión este es ropa listo emole play bueno aquí se rompió porque queda la calidad de la ropa quality steps pongámosle 25 a ver listo lista la tela sombrar suave listo muy bonito por acá por acá por acá dice caché ahí ustedes están viendo mi pantalla si por acá dice caché y simulador y lo tenemos en el el 1 al 27 y creo que es clic aquí en capturar listo bueno bueno si yo me devuelvo él se devuelve bueno listo la cosa es que ya no pero es que esto no es lo que usted necesita aquí lo que acabo de hacer es que lo hace rápido porque ya sabe cómo se va a comportar pero no ah bueno sabe que también podemos hacer se me acaba de ocurrir como esto es un modificador que se llama ropa ojo acá entonces primero le voy a agregar otro modificador no de una vez acá le voy a dar a aplicar si ve clic en esta flechita de acá y le voy a dar a aplicar ya no es o sea ya no se comporta como una tela sino que ya quedó guardado ya quedó congelado hágase eso hágase eso ah listo 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 se me acababa de ocurrir y esa es la solución a esto lo único que le faltaría sería un subdividir superficie eso para que no se viera y ya ahí ya quedó congelado fíjese listo sería listo 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 ya bueno muchachos entonces como les decía mandera render y listo bueno las personas que tienen problemas que se les cierra que yo no sé qué quién era era Steven o quién era quién era el personaje era yo Camilo no Steven Steven era yo que le escribí anoche Steven pero ya ya pues esforcé la computadora al máximo y ya me o sea ya puedo sacar el orden ¿ya se pudo? ah bueno listo listo profesor y yo soy yo ah Juan Camilo también bueno Camilo venga a ver muéstrame su muéstrame la cena del comedor otra vez así espere probé m5 a ver un momentito un momentito bueno geme bueno ¿no? M5 pero no ha be Gracias. 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 La tecla 0. El teclado numérico. ¿Te abre eso, profe? Es que eso me está fallando acá. Yo lo busco. No, es que necesito ver lo que está viendo la cámara. Ah. Por lo le digo, el número... ¿No le funciona el 0? No. No, mano. Y acá dándole clic en la camarita, ¿no me sirve? No. Dele clic ahí En esa camarita a ver como usted dice Listo Ok, ahora tenemos que cuadrar la escena Porque ahí no se ve nada Entonces hay tecla N Donde dice vista Cámara tuyo Ahí está, listo Eso ya está habilitado Ya puede Empezar a cuadrar A buscar Pues su escena Porque fíjese que ahí no hay nada Es que mire profe Si lo acerco y ya se empiezan a ver los objetos Alejes Un poquito No, si lo acercas se empiezan a ver No, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Coja esa cámara Y bórrela Esa cámara debe tener algo Sálgase de ahí Pues seleccione La cámara ahí en el ¿En el qué? En la jerarquía Donde tiene todo eso Busque la cámara y elimina Ya no está Listo Ahora vaya a agregar Y agregue una cámara nueva La elimino Dándole clic acá Porque se me hace que está por ahí No No, si Si la selecciono A ver Ahí en la jerarquía Es donde le aparecen Todos los elementos Eso Dele clic derecho Borrar Eso ya Ahora si agregar Abajo dice cámara Listo Nuevamente la N Eso Dele clic ahí en la camarita Como dice usted Para Eso y tenemos que cuadrar Esa cámara A ver qué es Porque si no Yo lo que Lo otro que veo Es que usted No sé si O sea Antes le funcionaba Y de un momento A otro empezó a dejar De funcionar todo Pues a mí me funcionó Con el muñeco Que fue el único Que fue el único Y después el comedor No El comedor No Ni ningún otro Porque pues el muñeco También ya lo hice Pero no fue Porque cómo hacemos O sea Pero es que es rarísimo O sea Y está tratando Ahí de cuadrar El La cámara Para que se vea El comedor ¿Sí o no? Exacto Se ve que Está girando Supuestamente Aunque No No Eso no se le ve Nada hermano Aunque mire Que está arriba Y es que Ya hay cómo Sacamos render Si no Que no podemos Ni cuadrar la cámara En estos momentos La cámara No sabemos Que está viendo Y como la cámara Saca render O sea El render Se basa Es en lo que Aparezca en la cámara Ahí ¿Qué hacemos? Ay mano Y otro computador Que le saque Que lo saque Esos problemas Voy a tratar Proviniente Conseguirlos Ahorita mismo Envíemelo Yo se lo cuadro Que a mí me pasó Lo mismo ayer ¿Sí? Ya Ahí apareció Una mano amiga ¿Listo? Entonces por Bueno Para el resto De la humanidad Agobia y doliente Me entregan O sea Me entregan Así como les enseñé El videíto Y todo eso Esto Profe Que pena Molestó Es que me perdí La explicación De como El mapeo Con la cámara Entonces no sé El mapeo Con la cámara ¿Cómo? Ah pero ya no Ser las 12 No sé No sé Ahí no Ya ahorita Ya ahorita Le queda en el video Entonces Muchachos Yo le explico Aquí rápido Porque si no Pero ponga mucha atención Muchachos Por favor Sí señor Sí señor Listo Entonces aquí estamos Fíjense Estamos en esta escena ¿Sí o no? Mi línea de tiempo Es súper sencillo Listo La cámara seleccionada Ojo Primero la cámara seleccionada Porque es que a la cámara Es la que le vamos a colocar Los fotogramas claves Listo Vamos a ver Qué es lo que está viendo La cámara Listo Me sirve De pronto me alejo Bueno Lo que sea Una cosa que tengo que tener Activada Es la vista A la cámara ¿No? Cámara to view Eso es supremamente importante Aquí en el cero Oprimo la tecla I De iglesia ¿Cierto? O sea A ver Otra vez I Y aquí me aparece Posición Rotación Y escala Y fíjense Que quedan guardados Los fotogramas claves De la cámara ¿Listo? Pues sí Y digamos Que por acá En el frame 50 Serían dos segundos No Un poquito más Voy a ponerlo acá Voy a rotar la cámara Aquí nuevamente Oprimo la I Y le doy posición Rotación Escala Y eso es todo Ahí ya quedó Bueno Quedó medio choneta Me tocaría arreglarla Por acá Entonces me voy a Me voy a alejar Un poquito Nuevamente oprimo La tecla I Y listo ¿Sí venían? Ahí está Y eso es todo Lo que hay que hacer Listo Obviamente ustedes Lo hacen más fácil Porque es un paneíto Que le hacen Al lado de A la cabecita Que hicieron Y eso es todo Y Y posición Rotación Cámara Ojo Con el elemento Cámara seleccionado Si no No sirve Ah Listo Listo Muchachos Entonces lo que les decía Ese trabajo No pasa El día de mañana Por favor Pues el día de mañana A esta hora Al Whatsapp No mentiras A mi correo Bueno a las dos Whatsapp y correo Los enlaces De cada uno ¿Listo? Pero una pregunta Es que yo ando medio O sea ¿Ya hoy es la última clase O mañana también nos No es Hoy es la última clase ¿Y hasta cuándo Volvemos a tener clases Es que estuve mirando Ahí y no aparece Como el siguiente Hasta el 9 de noviembre Ah Listo Listo Eso es todo ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo?